Bueno, un saludo a la gente buena que está llegando a la transmisión. Señores, vamos a comenzar hablando de la cartelera de Las Vegas y vamos a comenzar hablando de la pelea entre Nasurdín y Mabov y Roman Dolixe. Lo primero que les digo es que esta pelea, esta pelea entre el número 9 y el número 11 es una prueba más de que hoy por hoy esta división está en candela. Esta división está en fuego. Esta división es probablemente ya, probablemente ya la más, yo no voy a decir que es la más talentosa, pero creo que es la más profunda. Cuando estamos hablando de tantas personas que tienen posibilidades importantes, tantos veteranos, tantos recién llegados, tantos jóvenes, tantos vietos, hay de todo en esta división. ¿Fue una gran pelea? Yo no creo que fue una gran pelea. Una pelea que tuvo su drama, sin duda alguna. Fue una pelea que demuestra lo vetusta de la famosa ley de los tres apoyos. Fue una pelea que fue una pelea que tuvo su drama, sin duda alguna. Fue una pelea donde, sin duda alguna, vimos a un Imabov que como striker es muy bueno. Muy, muy bueno. Y vimos a un Roman Dolixe que le agradezco mucho el no haberse bajado del carro. Le agradezco mucho el haber continuado peleando cuando pudo haber apelado al tema del ojo y pudo haber inclinado a un no contest. Pero, la pelea fue una pelea bastante trabada para mi gusto. Fue una pelea donde Herding tuvo que intervenir bastante. Yo no recuerdo una pelea donde un árbitro de MMA haya tenido que romper cuatro veces el clinch por falta de acción. Cuatro veces. Y gracias a Herding la pelea tuvo cierto movimiento. Porque si no, hubiera sido una pelea demasiado aburrida. Yo esperaba mucho más de esta pelea y esperaba más intercambios de striking. Cada vez que hubo un striking, el mejor de lejos era Nasurdín y Mabov. De lejos Nasurdín y Mabov. Pero Dolixe evidentemente recurrió al tema de la presión contra la jaula, al tema del grappling, pero el grappling por el grappling. El grappling sin tener francamente un plan de qué es lo que iba a hacer, a dónde quería ir. Imposibilitado de llevar al piso a Nasurdín y Mabov. Sin golpes importantes, para mí era una visión desesperada que tenía Dolixe para tratar de hacer algo diferente en la pelea. Pero cuando yo escuché que un árbitro había dado la pelea empate, yo me quedé asombrado. Cuando yo vi que un árbitro dio la pelea empatada, yo dije, no puede ser. ¿Qué vio este hombre? ¿Qué vio este hombre? Quitando, quitando esos largos momentos de presión contra la jaula que no dan puntos, que no significa nada. Quitando eso, la pelea se fue de un solo lado. Y ese solo lado perteneció a Nasurdín y Mabov. Yo creo que Mabov es un peleador muy bueno, muy bueno, que fue sorprendido por Sean Strickland, que después iba ganando la pelea contra Chris Cortes antes de que viniera el dedo en el ojo. Que por cierto, ustedes vieron el conato de peleita que hubo entre Chris Cortes y Mabov. Es probable que ven esta pelea. Puede que ven esta pelea. Pero yo creo que como número 9 en el ranking, Mabov va a estar peleando con alguien más. ¿Contra quién más va a pelear? No tengo idea en estos momentos, porque esta división está que arde. Está que arde y francamente me llama mucho la atención qué es lo que ellos van a hacer. Ahora que hay un campeón nuevo, Enrico Duplessis, ahora que tenemos la pelea de Paulo Costa y Robert Whittaker en un par de semanas, ahora que hay tanta gente llegando a esta división y hablábamos, por ejemplo, de Kansachi Maez, hablamos de Michel Pereira, hablamos de Charabullet, hablamos de Alistair Kerov, hablamos de Brendan Allen, hablamos de tanta gente nueva llegando, junto con los establecidos como Israel Adesaña, que todavía está por aquí, Marvin Vettori, Yarei Karoneer, en fin. Esta es una división que tiene una profundidad enorme, enorme, enorme. Dicho esto, Imaboz tiene cierto problema con el cardio, se cansó para mí bastante al final, los dos se cansaron mucho y al final también esto contribuyó a que la pelea no fuera una pelea vistosa. Demasiado cansancio en ambos, pero Imaboz se lleva la pelea para mi gusto. Del resto de la alineación, me llamó la atención Randy Brown, Randy Brown con un knockout espectacular, un knockout tremendo, rápido, contra el Río del Kung Fu, contra Salikov, rapidísimo. Fue una cosa brutal y con el tamaño que tiene este jamaicano, el alcance que tiene este jamaicano, cualquier cosa puede pasar en el futuro de Randy Brown. Otro que me impresionó, Tenba Gorimbo. Ustedes saben bien ya la historia de Tenba Gorimbo, este peleador de Zimbabue, que entrena aquí en Miami y entrena con los maestros de MMA Masters. Muy buen Tenba Gorimbo, que se hizo conocido porque The Rock le regaló una casa, vino solamente con 7 dólares de su país aquí y es una figura muy, muy popular. Lo otro, antes de cerrar este segmento, Renato Mohicano. Renato Mohicano que gana la pelea, se la gana a un veterano durísimo como Drew Dover. Drew Dover creo yo que comete errores que llevan al juego de piso. Mientras Drew Dover estuvo en pie, lo hizo mejor. Golpeó mejor, golpeó fuerte, pero no pudo evitar que Renato Mohicano lo llevara al piso. División ligera. Yo no creo que Mohicano esté para grandes cosas. No creo que sea campeón del mundo, pero Mohicano es un tipo que entretiene, da buenas conferencias de prensa y sin duda alguna lo veremos. Lo veremos en peleas importantes a Renato Mohicano. Fue una cartelera de mediano peso. Fue una cartelera de mediano peso, fue una cartelera, digamos que no fue de las mejores, pero tuvo su momento importante y tuvo sus nocajos vistosos y tuvo su drama. Así que lo interesante de todo esto, señores, es que de este sábado a la 300 no va a haber descanso. De este sábado a la 300 vamos a tener 11 fines de semana consecutivos donde UFC va a estar presente. Así que te vas a aburrir de UFC, te vas a aburrir. Bueno, gracias a todos, gracias a todos por estar conmigo, gracias por acompañarme. Gracias por no dejarme solito. Aquí, como les dije, estoy cubriendo la serie del Caribe. En ratito empieza el juego de... De ver...